Sin duda existen miles de fotos perturbadoras e inquietantes, y es un tema que hace tiempo he querido traer, porque me parece muy interesante, y en particular, algo puramente real, ya sea por trasfondos sumamente oscuros, porque derivaron en algún tipo de... Que sí, que sí. Mucho más que decir, esto es historias del búho, y empecemos con el nivel 1. Va. ¡Oh, la verga! Rony, muchas gracias por suscribirte, te lo agradezco mucho, thank you, muchísimas gracias. Que lo que... Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Qué bueno! Los hermanos Menéndez aparecieron en el fondo de una tarjeta de baloncesto, pero lo inquietante de la foto fue lo que hicieron para lograr conseguir esos asientos en primera fila. Los hermanos acabaron con la vida de sus propios padres el 20 de agosto de 19... ...1989, usando una escopeta, con la intención de cobrar el dinero del seguro, y así, vivir mejor. Pasaron... Güey, 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 güey. Yo vi un caso muy similar en TikTok, me salió en TikTok un caso de dos hermanos, y que una había, había como planeado la muerte de sus padres para quedarse todo a su herencia. Fue como, ¿what? ¿Qué? Fueron varios meses gastando dinero, en viajes, automóviles, joyas, y claro, boletos en primera fila para partidos de la NBA. Al final, uno de los hermanos confesó su crimen a su psiquiatra, quien los delató y fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Conocida como la defensa de los pioneros, esta espeluznante imagen histórica fue capturada en 1937 por el fotógrafo ruso Víctor Buya. Si bien ciertamente es una vista siniestra, los hombres, mujeres y niños representados aquí eran simplemente miembros de los jóvenes pioneros, el grupo de jóvenes soviéticos que era similar a los Boy Scouts. Este muñeco de cera inexpresivo flanqueado por dos estudiantes de enfermería en formación fue capturado a ESO de 1968 para un libro de asignaciones. No hay una historia siniestra detrás de esta foto, pero sin duda es una de las imágenes antiguas más espeluznantes del siglo XX. Sí, se ve feísimo. Estamos ahora en el nivel 2. El Ayuwoki. Estos parecen ser solo un par de astronautas posando en gravedad cero, felices de tener una oportunidad tan increíble, pero la verdad es que no tienen ni idea de que su transbordador espacial está irremediablemente dañado y que de hecho fallecerán en unos días durante el reingreso a la atmósfera, que hasta entonces se consideraba completamente seguro. Se trata de la tripulación del Columbia, cuyas baldosas fueron dañadas durante el lanzamiento del transbordador al espacio. Nadie supo la gravedad de los daños hasta que se desintegró. Tristísimo, ¿eh? A media tarde de diciembre de 1980, John Lennon salía de su edificio, por lo que un hombre se le acercó, para así darle la mano y tenderle un disco para que se lo firmara. Un fotógrafo disparó su cámara en aquel momento, capturando a John Lennon y a la persona a la que le había dado su autógrafo, que más tarde usaría su arma de fuego para acabar con la vida del cantante. Esta foto fue la última foto de Lennon con vida. Esta es la foto que Kurt Dienberger tomó después de que su compañero, el ilustre alpinista Herman Buell, cayera al abismo en la montaña del Himalaya, Chogolisa. ¡No! Buell caminaba detrás de Dienberger y abandonó momentáneamente el camino, tras lo cual cayó por una cornisa saliente. A día de hoy no ha sido encontrado y su cuerpo permanece en el hielo. Verga. Este es el físico Harold Agnew, sosteniendo el núcleo nuclear de la bomba atómica Fat Man, que fue lanzada sobre Nagasaki en 1945. Noemi, no le dé tu autógrafo al port port friend. Vale. La bomba acabó con la vida de unas 80,000 personas, muchas de las cuales fallecieron por los efectos a largo plazo que causó la bomba, como enfermedades por radiación y leucemia. Este es el violín Harley, propiedad de Wallace Harley, el director de la banda y principal violinista del Titanic. Era el que llevaba consigo y tocaba la noche en que se hundió el barco. ¿Qué? Los supervivientes dicen haber visto a Harley y a su banda en la cubierta del barco durante el hundimiento, tocando para calmar a los pasajeros mientras subían a los insuficientes botes salvavidas. Harley y todos los miembros de la banda fallecieron en el hundimiento. No. Hemos bajado hasta el nivel 3. Este es el homicida en serie John Edward Robinson. Güey, pensé que era un perrito lo que tenía. Sosteniendo a una bebé llamada Tiffany Stassie, cuya madre falleció el día anterior a manos del mismo John Edward. No. Más tarde entregó a la bebé a su propio hermano, diciendo que era adoptada. Su hermano, junto con la niña, no descubrieron la verdad durante 15 años. Güey. Solo 8 de sus víctimas han sido identificadas, pero los investigadores sospechan que quedan más víctimas por descubrir. Qué puto miedo. El 13 de noviembre de 1985, una erupción volcánica envió un enorme deslizamiento de tierra a través del pueblo de Armero, Colombia, atrapando a Omaira Sánchez, de 13 años, entre los escombros. Qué triste. Güey, esta historia es muy triste. Es muy triste. Inmediatamente quedó atrapada por los restos de su propia casa, con solo la cabeza y los brazos sobre las aguas de la inundación. Qué pesado. Durante casi tres días, los rescatistas intentaron en vano liberarla mientras sucumbía lentamente a la gangrena y la hipotermia en el agua. Finalmente, el 16 de noviembre, falleció. Qué pesado, esta nena. En el año anterior, Estados Unidos lanzó una bomba atónica, pero no fue la única, ya que la primera cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Y aproximadamente 80,000 personas fueron incineradas a la luz sirviente de la misma. Ay, puta, 80,000 personas. En el lugar de algunas, una sombra sirve como una horrible reliquia de sus últimos momentos. Bueno. David Johnston fue un vulcanólogo estadounidense del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que falleció durante la erupción de 1980 del Monte Santa Elena en el estado de Washington. La foto que estamos viendo fue tomada 13 horas antes de que la erupción por la que este hombre esperaba tanto acabara con su vida. ¿The fuck, me morí? ¿Hola? ¿Me he muerto? Ya todo bien. Sí, pero creo que ahorita se tiene que ver un poquito pixeleado, creo, ¿eh? Bueno, ahorita va a ir subiendo el bitrate, pero... No se me ha quedado el internet ni nada, ¿eh? Qué raro. Esta es una foto del homicida en serie John Wenguesi. Para entonces, ya había acabado con la vida de más de 20 hombres, en su mayoría menores. De sus víctimas, 29 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa. Qué puto asco, cabrón. Tres en diferentes lugares de la casa y otras cuatro fueron lanzadas a un río cercano. Qué puto asco. Se le llamó el payaso homicida porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo, personaje que creó el mismo. Qué puto miedo. Llegamos al nivel cuatro. ¿Papá Noel? El Santa Claus de la foto es Bruce MacArthur, un hombre que trabajaba personificando a Santa Claus en un centro comercial de Toronto, Canadá. Sus ejecuciones por lo general eran similares. Se citaba con otros hombres en una aplicación de citas, y una vez reunido con sus víctimas, acababa con sus vidas y esparcía sus restos por toda su propiedad. Güey, qué mierda. Esta es una foto del homicida en serie Christopher Welder, acechando en el fondo durante un desfile de la revista Seventeen, en el centro comercial Meadows en Las Vegas, el primero de abril de 1984. Qué puto miedo. De cuatro, raptó y agredió sexualmente al menos a doce mujeres y adolescentes, acabando con la vida de al menos ocho de ellas, durante un recorrido de casi dos meses a través de los Estados Unidos. Terminó perdiendo la vida durante un forcejeo con la policía. Por eso no creo en Santa. Ex luchadora y homicida en serie mexicana. Su madre la vendió a un hombre por tres cervezas cuando tenía doce años hasta que su padrastro la encontró a los diecisiete. Terminó con cuatro matrimonios fracasados y cuatro hijos y trabajó haciendo oficios esporádicos como limpiadora. Estrabajó a dieciséis ancianas que le recordaban a su madre creciendo que trabajaba para el gobierno. Al final, fue condenada a setecientos cincuenta y nueve años de prisión. Ala. Esta foto es de Travis Alexander y fue tomada por Jody Arias, su novia, momentos antes de quitarle la vida. No. Jody era sumamente celosa y pese a que tuvo una relación por un año con Travis, este le dijo que no era la mujer con la que quería pasar el resto de su... Oye, de verdad, qué puto miedo. Nico, gracias. Gracias por suscribirte. Cinco mesesitos, te lo agradezco mucho. Tenkido. Saludos, Emi. Es un gusto estar un mes más con usted en mi Cookies Popcorn. Literalmente, relaciones que matan. Su vida, por lo que a las pocas semanas, programaron un encuentro únicamente de interés sexual, pero Jody tenía otras intenciones. Travis sufrió de veintisiete a veintinueve heridas de arma blanca. No mames. Su garganta estaba por la mitad y presentaba una herida de arma de fuego. Todas, no güey, yo no mato, yo no voy matando ahí, tú sabes, no. La cabeza. Finalmente... Así eres tú de tóxica, no güey, yo no voy por ahí matando al que me ponga, ni siquiera, o sea, el que me rompa. Jody fue condenada a pasar el resto de su vida en prisión. Esta inquietante foto de 1948 revela hasta qué punto la pobreza puede destruir a una familia. El señor y la señora Chalifux enfrentaban el desalojo de su apartamento en Chicago en ese momento y necesitaban dinero desesperadamente. Por lo que optaron por vender a sus hijos y se dice que los niños fueron vendidos a diferentes casas en dos años. Y finalizamos con el nivel cinco. Y si le hablan a tu mamá. Bueno. Esta imagen es una de las más controversiales y famosas de internet en cuanto a extraño y sorprendente se refiere. Como pueden ver, aparecen personas mientras están pegadas a la pared, pero sin tocar el suelo con sus pies. Se dice que era una escuela de brujería en Nueva Orleans, donde las alumnas practicaban la levitación consciente, para mejorar el gran poder que tenían. ¿Dófoc? Esta foto del personal de Auschwitz, el campo nazi más memorable de todos, disfrutando de un agradable día libre, es sencillamente inquietante. Parecen monitores de campamento, alegres de la vida, pero su trabajo consiste en ejecutar a gente de forma horrible, y lo peor, era que muchos miembros del personal, lo disfrutaban. No. Esta es una foto de Taylor Hadley, en una fiesta en su casa. Justo antes de esta fiesta, Tyler acabó con la vida de su madre y de su padre con un martillo y escondió sus cuerpos en el dormitorio principal. Durante la fiesta, Tyler, ya estando ebrio, le enseñó a su mejor amigo los cuerpos de su familia, y la habitación donde acabó con la vida de sus padres, por lo que este tomó esta foto porque no estaba seguro de cuando volvería a ver al joven... Prometo, Kraft, gracias por suscribirte a tres nuevecitos, te lo agradezco mucho, thank you. Hola, 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 loco. Hola, Emi, al parecer el contenido bueno se te quedó en España. Sí, se me quedó en España como las llaves. Como las llaves a ti, ¿no, cabrón? ¿Cómo estás, loco God? ¡Ay, loco! ¡Ay, mi loco God! ¡Ay, no, niños, muchas gracias! Muchas gracias por regalar esos cinco subs, te lo agradezco mucho, thank you, muchísimas gracias. Y de verdad, muchas, muchas gracias, si gustas me puedes cambiar el outfit, thank you. Gracias. A ver. Criminal. El chico de la derecha, Bart White Taker, había pagado a dos de sus compañeros para que acabaran con la vida de su familia la noche que se tomó la foto. En específico, ejecutarían con un arma de fuego a su madre, a su madre y a su hermano. El acto parecía haber sido un éxito, pero el padre sobrevivió a los tiros ejecutados. Poco tiempo después, Bart fue puesto como sospechoso, capturado, y finalmente condenado a perder la vida, pero después de que su padre se opusiera firmemente, el gobernador de Texas le concedió clemencia, y ahora cumple cadena perpetua. Se dice que el joven quiso acabar con la vida de sus familiares para así cobrar el seguro familiar, que llegaba hasta el millón de dólares. ¡Uh! Anatoly Moskvin es un ex periodista y profesor universitario que durante años, su afición por coleccionar muñecos ocultó una macabra obsesión, que se nutría de sus particulares aficiones, desenterrar a personas fallecidas y fabricar muñecos con sus cuerpos y restos. ¡Ay! ¡What the fuck! Eso lo oí en TikTok. Después de hacer sus muñecos humanos, los mantenía en su casa como sus compañeros y amantes, a quienes besaba y trataba con amor. ¡Ah! ¡Eso no lo sabía! En una clínica psiquiátrica, ya que se determinó que Moskvin tenía una forma de esquizofrenia paranoide. ¡Hostia! El hombre dentro del círculo es el homicida en serie Rodney Alcala, quien apareció en el juego de las citas en el año 1978. ¡Qué puto miedo! En el momento de esa aparición en el programa, había abusado a varias mujeres y le había quitado la vida al menos a una. Lo curioso de esto es que su carisma lo llevó a ganar el juego. ¡Emi, pero qué ves en TikTok! ¿Ustedes han visto los TikToks como de una persona que está tiesa, pero se le mueve la boca así como? No sé, eso es lo que me sale a veces. No lo busco. Me sale. Déjenme, abro TikTok y voy a ver si me sale alguno y les muestro, ¿vale? Esperen. Bueno, ya no me sale nada. Bueno. Hacemos lo mismo con las momias y demás gente que murió hace años. ¿Qué cosa? ¿Te parece curioso que se tome mal desenterrar gente, pero hacemos lo mismo con las momias y los demás? No sé. Yo quiero que me hagan polvo. Bueno, ya no me sale nada, cabrón. ¿Qué de? ¿Me volvé, ¿verdad? Hasta... Pero eso sí, la mujer nunca acudió a la cita con él, ya que decía que sentía que el hombre era algo extraño. Por lo que ustedes ya se podrán imaginar lo aliviada que está. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Creo que lo soñaste. Espero hayan disfrutado del video. No lo soñé, de verdad, no estoy loca. No lo soñé.